¡Suscríbete al canal! Dos Copas del Rey, un Mundial de Selecciones, dos Supercopas de Europa y algo que no ha conseguido ningún futbolista en la historia, seis Balones de Oro, superando el récord de CR7 y Messi. Si me pregunta por los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol, Roberto Casas. Está arriba de todo. El mexicano ha marcado una época en el fútbol mundial. Es importante salir impecable. Un jugador que no se había visto en los últimos tiempos, en los últimos años. 1.260 partidos, 1.470 goles, 1,16 goles por partido. O eres el número uno o no eres nada. Artista, ¿ya terminamos? Cuando voy solo por la banda, me gustaría detenerme, jugar cuerpo a cuerpo, con el contrincante, pero... Bueno, eso le haría muy feliz a tu afición. ¡Nah! Yo a veces pienso... ¿Para qué entrené de más? Estas piernas... Pura sangre. Yo me pinto a veces así como Matilda para conectar con mi animal interior. Su nombre es sinónimo de espectáculo, de victoria. Coño, un dios. Su nombre es fútbol. Salgo de mi cuerpo. Me veo a mí mismo jugando con el balón. Sobrevuelo el campo. Veo la jugada, las posiciones, el hueco. Juego con ventaja. Yo paro el tiempo. ¿Sabes lo fácil que es meter un gol cuando todo el mundo está quieto? Así me siento. Ha hecho campeón a cada uno de los cuatro clubes por los que ha pasado. Ups, perdón. Es para adelante. Ha sido el pichaje más caro de la historia del fútbol español. Y el más polémico al renunciar a jugar con la selección mexicana por jugar con la española. Renunciar a tu selección, renunciar a México, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hice. Es el amor de mi vida, México. Y él, como decimos en Acapulco, es un penda. No, soy un tipo humilde. Vengo de un pueblito de México. Empecé de abajo. A mí nadie me ha regalado nada. Este de acá me lo regaló Messi. Soy como cualquiera. Soy como tú. Si tuvieras 400 millones de euros y chicas todo el tiempo, ¿cambiarías? El rey midas del deporte. Todo lo que toca lo convierte en oro. Hoy les presento Casas. Su imagen es marca registrada. Yo, Roberto Casas, cure. Yo, Roberto Casas. Closifícala y cómetela con gusto. Fucarau, fucarau. Whisky, ¿eres supersticioso? ¿Qué? ¿Supersticioso yo? Yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. Soy maniático, metódico, obsesivo, estructurado. ¿Sabes por qué chupó el pasto? Porque el campo me habla. Es una conexión muy especial. La madre Gaya. 3-0. A mí me gusta que las cosas se hagan a mi manera. ¿Por qué? Las cosas se hagan a mi manera.